¿Todavía no has leído la saga erótica más vendida? Una intensa historia de amor plagada de morbo y erotismo. ¿Te lo vas a perder? Sus protagonistas lucharán por preservar su relación. ¡Shh! ¡Bling! A pesar de que el precio que tendrán que pagar por ello, sea demasiado alto. ¿Conseguirá que ella recuerde para que aprenda a olvidar? Guerreras, Eric Zimmerman ha vuelto. El sorprendente desenlace de la saga erótica más vendida. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Megan Maxwell, 5 de noviembre.